Paz Mundial, espero que estén bien, mi nombre es Lucas y hoy voy a estar hablando de las declaraciones de Putin. Voy a sacar las fuentes de DRT, lo lamento porque no encontré muchas más fuentes originales a estas declaraciones de Putin que dice Crece la amenaza de guerra nuclear, pero Rusia no será la primera en usar estas armas. Y uno piensa, ay que bueno, si Rusia no va a ser la primera no hay riesgo porque quién va a atacar nuclearmente a Rusia, quién va a Ucrania y no tiene armas nucleares, pero yo leo esto, si Putin y Rusia están desesperados, son capaces, como ellos dicen, de para mí fabricar un falso atentado con una bomba sucia, culpar a Ucrania y responder con armas nucleares vaya a saber dónde. Igual atacar armas nucleares dentro de Ucrania me parece un poco riesgoso, bastante para Rusia, no sé si le daría la ventaja necesaria para lograr sus objetivos. Lo que fuera, si el escenario es más limpio, más frontal y de repente una nación extranjera ataca a Rusia con armas nucleares, si esta se defiende, bueno, pero cuando dicen este tipo de cosas yo me imagino que Putin está esperando esa famosa bomba sucia que están los rusos diciendo que Ucrania va a hacer o algún desastre en la planta de Zaporía que, no sé, diga bueno, empezó los ataques nucleares contra Rusia, respondemos, no respondemos en Ucrania sino contra los países que le dan las tecnologías para desarrollar estas armas. Esto es muy complicado, ojalá sean más amenazas y más amenazas, pero además Putin lo dijo y acá está la declaración, vamos a escucharlo a él para que no me tengan que escuchar a mí, esperen que voy a subir el volumen, déjenme ver si compartí el audio del sistema, creo que sí, así que denme un segundo, ahí va, pongo esto así y ahí vamos. Muchas gracias por el tema de La seguridad de nuestro uso de la seguridad de la seguridad, es decir, que es un uso de la seguridad de la seguridad. En gran cantidad de los mercados de los mercados de la América del África, en gran cantidad de los mercados de los mercados de la Europa. No podemos dar nuestro оружio a la nuestra de la Oro, no nos da. Pero, obviamente, nuestros sojudistas vamos a защitar todos los que tenemos, si tenemos, si se necesita eso. Así que estamos, si no se es, nos da cuenta de que tenemos un testigo, sobre cómo son los mercados de la Oro. que no va a usar las armas para atacar solo en defensa en caso de caer en ataque su territorio con armas nucleares, ahí ellos responderían que ellos no van a estar ablandiendo las armas nucleares como locos, amenaza y dice nuevamente que sus armas son las más avanzadas y que eso es un hecho y está a la vista de todos, pero cabe acordar que si atacan con una bomba sucia nuclear, como están diciendo, quién sabe. Obviamente que por el momento a Rusia no le conviene utilizar más nucleares tácticas en Ucrania, no le conviene utilizar más nucleares porque quedaría como un pari en el mundo, como sería complicado después tener socios a China, a India, a Brasil, a todos los socios BRICS, a todas las ex uniones soviéticas que tienen de socios, pero también remarca que si atacan a uno de sus socios con armas nucleares, ellos los defenderían por todos los medios posibles. Entonces, para mí el riesgo es de que Rusia se vea tan desesperado y utiliza algún ataque de falsa bandera para hacerse un autoatentado nuclear con una bomba sucia o un ataque en Zaporía o en cualquier país aliado para poder responder de esta forma, ¿no? Después habló de que la guerra va a ser largo y que no la empezaron ellos la guerra. Si no la empezaron ellos, ¿quién la empezó? Porque la excusa para empezar la invasión en Ucrania no fue la OTAN, la excusa fue los supuestos prorrusos o la etnia rusa de Ucrania que supuestamente era perseguida y todo ese genocidio que se estaba haciendo en el Donbass. Entonces, ¿quién empezó la guerra? Porque ¿quién armó a las milicias? Rusia. Está bien, la OTAN se expandió mucho, sí, pero ya tienen límite hace rato en Alaska. Si viendo es lo mismo la distancia desde Alaska hasta Moscú, que si fuera desde Kiev a Moscú para tirar a más nucleares, es decir, ya existen límites fronterizos entre la OTAN y Rusia y, bueno, si terminan de aceptar a Finlandia y a Suecia habrá más, entonces un poco les salió todo en contra y que no es creíble. Además, están viendo que Polonia como una próxima amenaza y están diciendo que Polonia sueña con tomar el oeste de Ucrania como compensación a toda la ayuda que han recibido y, bueno, además acusa a Occidente de utilizar los derechos humanos para su dominación, ¿no? Pero el problema del Donbass, Rusia, lo creó si vos creas militares para separar una nación que no es rusa y, bueno, creas un grupo paramilitar, dos, y los mantenés, sí, estuviste parte del problema y la verdad que si hubiera habido un genocidio lo tendrían que haber denunciado con cámaras mandar cámaras y lo que fuera, menos hacer este ataque que hicieron y si realmente había un ataque, vos ibas y defendías la zona, no avanzabas más no bombardeabas todo un país y te evitabas toda la muerte que trajo a la región la guerra, que es mucho más de la muerte que se generó en estos supuestos siete años de genocidio contra los rusos y otro tema importante la OTAN busca poner a India en contra de China y tendrían que buscar Rusia y China que la India, Rusia y China formen un bloque económico y militar para poder contrarrestar a Occidente si la India se pone en el lado del Occidente a China y a Rusia se les va a hacer muy difícil consolidar ese bloque entonces por eso la India siempre va a ser muy importante tanto para los BRICS como para la OTAN y a ver de qué lado cae lo mismo Turquía que está jugando de esta forma Stoltenberg dice que no serán las condiciones para un proceso de paz en Ucrania y menos después de decirle que Putin que también dijo en estas declaraciones que no lo leí que obviamente la guerra va a ir para rastro a ver si encuentro acá además señaló que el operativo puede ser un proceso prolongado operativo un operativo que ahora lleva la guerra a tu terreno porque cada vez hay más drones que lanzan Ucrania a territorio ruso y generando ataques a bases aéreas a depósitos de combustibles entonces se le está complicando la cosa a Rusia a Putin y esto me preocupa porque decían que no iban a invadir que ellos nunca iban a atacar y terminando invadiendo y atacando Ucrania dicen que no van a usar armas nucleares y quién puede asegurar un desastre en Zaporía un falso atentado que se hagan un supuesto ataque con una bomba sucia y no sé y acusen a Ucrania, a Polonia o a cualquier país que se les ocurra o a cualquier grupo y que bueno, tome una represalia esto es lo que les quería decir hoy muchas gracias por su tiempo y nos vemos pronto chau chau